Aquí estamos entonces en el Velodrome a los 4 de la primera parte de Zoban para André Pierre Gignac y el 1 a 0 para el Marsella y empiecen a contar porque hubo tremenda cantidad de goles en este partido A los 5 del primer tiempo gana Bruins tras el córner Mandanda y llega Alex Bossetti para capturar esa bola suelta y poner el 1 a 1 para el Niza que tuvo a David Ospina y a Darío Zitanich en el banco de suplentes 18 del primer tiempo Nial Maupay y el 2 a 1 para el Niza ¿Esto es todo? No, no, de ninguna manera A los 24 de la primera parte Florian Toban Con esa bola lenta que se coló en el segundo palo y se transformaba en el 2 a 2 Tiempo agregado del primer tiempo Mendí ante Zuleyman Diaguara y es autogol en definitiva 3 a 2 se ponía arriba el Niza gracias al tanto del senegalés Y con Claude Puel, el DT de Niza justamente nos vamos al complemento A los 5 falta de Romao Sobre Maupay El juez Stefan Lanoi lo cobró Y Christian Bruls, el belga Puso el 4 a 2 para el Niza A los 13 del segundo tiempo Mendí Abdalá Mete de 1 al centro Y André Pierre Gignac con la tijereta Golazo de Gignac Doblete para él Y apurarse, apurarse Porque estaba 4 a 3 el partido Y quedaba algo más todavía Claro que sí Faltando 2 minutos Queda mano a mano Abril con Mandanda Y define muy bien Para el 5 a 3 del Niza Y en tiempo agregado de la segunda parte Va a aparecer en escena Zuleyman Diaguara El de Senesene Senegal Con toda la bronca para marcar el 5 a 4 No le alcanzó a Marsella El Niza está en la próxima ronda De la...